La sed de tinoxasia La sed de tinoxasia Fría como una roca, congelada está tu boca Tus pupilas se dilatan, son tus ojos que me encantan Cada rosa entre tu rostro y tu cabello Mis latidos se aceleran, mejor ni pienso en ello Tu mirada clava flechas de silencio Que estremecen las tormentas, como deteniendo el tiempo Poco a poco va creciendo el sentimiento Como avalanchas en mis venas, es tu amor que está durmiendo Son los estridentes, sorbientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero A tus brazos descubiertos, al papago con mis dedos Acarician a tu alma pa' quitarle todos los nudos El pedoman que produce sensaciones Que me elevan hasta el cielo y me transportan emociones Y vidas, son las horas del día Cuando tú estás a mi lado, mi vida ya no es la mía Compartir mis alegrías y tormentos Feliz yo quiero hacerte, al menos eso intento Tocando todas las pardas de tu cuerpo Me quedo aplapado, en un encasinomento El arte de amar es un instrumento En esto no hay reglas, quien indica lo correcto Son los estridentes, sorbientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero Cada imagen tuya en mi mente En mi memoria tu rostro, para mi es influyente Ollente gente, que refleja ser creyentes Que entre tu y yo, esto es más que el inherente Atentamente, escucha tus besos fuertes Los susurros en tu cuello pa' que veas como se siente Entiende, que el amor es la vida sorprende Lo demuestro cada día, en mi forma diferente Todos los accidentes, sorbientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero Visiones de una ruta de pasión, está invadida Laberinto sin salida, callejones con heridas en el alma De tanto amor no calma, la sed de ti no es sacia Tu esencia es mi elegancia Las ansias, van dejando una marca en mi pecho Que reclama tu presencia en las mañanas Extrañas, son estas emociones Fingiendo no perderse con tantas direcciones Comenzando el camino, no pensando en los errores Y al tomar de tu mano, siguiendo nuestras pasiones Y justo paseando por la vereda de ilusiones Y terminar aquí, dedicando estas canciones Todos estridentes, perdientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero Todos estridentes, serpientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero Todos estridentes, serpientes, casi dementes Brillantes son tus ojos, que iluminan este instante Quiero siempre a mi lado, desespero No me dejes nunca, que este amor es verdadero